Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran duelo de conocimientos de Dragon Ball Super Broly. Yo soy Mario Castañeda, la voz de Goku. Así que, bueno, en la primera ronda vamos a invitar a un concursante de cada equipo. ¡Bravo! Ok. La pregunta es, ¿nombre del androide que derrota a Goku y más tarde es eliminado por Vegeta convertido en Super Saiyan? Ok. Ok, ya. Ok, Julio. 19. Es correcto, así es, muy bien. Pasen a sus lugares. Cada respuesta vale un punto. La pregunta es, ¿nombre de la técnica con la que Píkoro mata a Raditz? Al Makan Kosa Po. Makan Kosa Po, exacto. ¿Quién venció a Goku en la final del primer torneo de artes marciales en el que participó? Yaki Chun. Yaki Chun, exacto. ¿Nombre de la organización criminal responsable de la creación de los androides? Reed Ribbon. Pues sí, es la Patrulla Roja, pero lo dijo en inglés, pero está bien, es correcto. ¡Bravo! Se mostrarán una serie de espacios a ambos equipos. Cada espacio corresponde a una de las letras que forman una palabra relacionada con el universo de Dragon Ball. Posteriormente, se dirán en dos saltas dos pistas relacionadas con la palabra correspondiente. El primer equipo en levantar la mano tendrá derecho a responder y deberá dar su respuesta de inmediato. El Team Broly va ganando 4 a 0. Es una masacre. Es una palabra de seis letras. ¿Ok? Les voy a dar una pista. Antagonista que no cuenta con un gran poder de pelea, pero suple dicha carencia con distintas habilidades. Acá tenemos... ¡Babidi! Sí, es Babidi, sí. Exactamente. Ok, 4-2. Ok, la segunda palabra también tiene seis letras. Requiere a más de un individuo. ¿La fusión? Fusión, es correcto. Ya se empataron 4 a 4. El siguiente bonus es una palabra de nueve letras. Requiere de una considerable cantidad de tiempo. ¿Team Goku? Genkidama. Genkidama, es correcto. 6-4. Team Broly, desafortunadamente han quedado eliminados. Muchísimas gracias. Sin embargo, nadie se va de aquí con las manos vacías. Hay un regalo de consolación para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora Team Goku se va a dividir dos y dos para crear nuevamente dos equipos que se van a enfrentar en la siguiente ronda. Nombra dos discípulos de Mutaitito. Tsuru y Roshi. Perfecto, correcto, muy bien. Nombra tres hijos malignos de Picoro Daimaku. Picoro, Tamborin y Tron. Ok, Picoro Junior, pero sí, ok. Es correcto, muy bien. La pregunta es... Planeta donde Goku aprende la teletransportación. Yadrat. Perfecto, muy bien. Los dos secuaces de Babidi que irrumpen en el torneo de las artes marciales para robar. Yami y Topovich. Perfecto, muy bien. El Team Goku va adelante 3 a 1. Un aplauso. Cada equipo tendrá un muro para pintar y tarjetas ocultas con el nombre de distintos personajes de Dragon Ball. Un integrante de cada equipo tendrá que dibujarle a su compañero los personajes que le indica la tarjeta. El equipo que logra adivinar el mayor número de personajes en un minuto será el ganador. ¿Koku? No. Dao Pai Pai. Correcto. Siguiente. Goten. Muy bien. Bardock. Zed. Bien. ¿Ocuál su presa en alguien 3? ¿Va a alguien 1? No. ¡Raditz! Bien. ¡Bien! Entonces quedan empatados en esta ronda De bonus Tres puntos cada equipo Team Goku, Team Broly, tres puntos cada uno Y pasaremos entonces a muerte súbita ¿Qué número de androide es Octavio? El ocho Correcto Muy bien Entonces Team Goku está ganando esta nueva ronda Los compañeros Nuestros compañeros de Team Broly son eliminados Muchísimas gracias por participar Nadie se va con las manos vacías Tenemos regalos de consolación para todos Muy bien, pues iniciamos esta ronda final Del duelo de conocimientos Dragon Ball Super Broly ¿Quién termina por matar al Capitán Ginyu? Vegeta Vegeta, es correcto Nombre de la raza que compartía el planeta Vegeta con los Saiyajin Sufuruji Correcto Nombre de los androides 17 y 18 Lápiz y la azul Correcto Así es Nombre Saiyajin de los dos hijos de Guiné Raditz y Kakaroto Correcto Tenemos un bonus Se mostrará una imagen del tráiler de Dragon Ball Super Broly Con distintos elementos del universo de Dragon Ball Con algunos cambios sutiles Los participantes deberán localizar la mayor cantidad de cambios ¿Listos? Vemos la primera imagen, por favor ¿Qué tiene de malo? El ojo, está abierto Exacto No tiene porque tiene aquí la herida Correcto Muy bien Siguiente imagen, por favor Eh, Goku le hace falta un piquito Es correcto, sí Muy bien Siguiente imagen, por favor A ver Broly no tiene una cicatriz Ah, no, no es eso No El collar de Broly Correcto, así es Falta el collar de Broly Siguiente imagen ¿Tenemos una imagen todavía más? El tinte de las canas no está bien aplicado Entonces el marcador final es 6 a 2 Gana Ángel del Team Broly ¡Bravo! Es quien se irá a Los Ángeles A ver el estreno de Dragon Ball Super Broly Y bueno, César, no te vas con las manos vacías Tenemos un regalo también para ti de consolación Muchísimas gracias Les recuerdo que el estreno de Dragon Ball Super Broly Será el próximo viernes 11 de enero No se lo pierdan Espero que todos vayan a verlo Yo soy Mario Castañeda, la voz de Goku Ha sido un placer estar aquí en este duelo de conocimientos de Dragon Ball Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias y felicidades